Yo puse un camión en la entrada, tapé literalmente la entrada del local con el camión y el auto para que no... tratar de taparlo lo más posible. Y bueno, junto con mis compañeros de trabajo, nosotros salimos afuera y prácticamente literalmente armados con palos como para que no entraran y eran alrededor de 50, 60 personas queriendo entrar. 50 personas llegaron ayer a la tarde a tu comercio intentando robarlo y en estas condiciones te dejaron el vehículo porque vos, obviamente, para salvar lo que tenías en el interior del local, me imagino que pusiste el vehículo. Sí, sí, claro. La idea era tapar la entrada. Y bueno, puse el auto y bueno, el auto sufrió piedrazos porque la gente estaba descontrada. Incluso hemos visto algunos armados también, con el arma de fuego. Armados. Tremendo. ¿Los está escuchando, Diego, si también quieren? No, hola, Diego. Nos llamó esto la atención. La gente que vos veías estaba armada o varios, muchos de ellos. Ellos estaban preparados, venían con masas, cortafierro, venían preparados a romper todo. Está bien. Pero con armas de fuego, ¿los viste algunos también o no? Sí, había uno, sí, entre las 50 y 60 personas había uno que en un momento ellos estaban intentando abrir una cortina y un vecino dispara al aire para sacarle a la gente. Y esta gente, estas personas que uno ya no sabe cómo llamarlo. Chorro. ¿Delincuentes? ¿Delincuentes, Diego? Realmente estaba armado, tenía un arma, sí. ¿Delincuentes? Sí, 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 delincuentes. ¿Vos estás armado? La verdad, no, no, yo salí, la verdad, con palos, no, yo no, salí con palos con mis compañeros y bueno, pero era, los teníamos a metro. Fue, la verdad, una situación. La policía tardó 15, 20 minutos que aparecieron dos horas. Vino la municipalidad de Moreno, respondió muy bien, José Cepal, la municipalidad, brilló por su ausencia. Está bien. Mirá, sabés que te quiero mencionar, yo estoy preguntando, tratando de entender un poco de qué tipo de delincuentes estamos hablando, si son delincuentes organizados, de qué manera se manejaron. ¿Y sabés lo que me están diciendo ahora en este momento de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, de Moreno, que hay registros de camionetas que estaban organizadas y que se movían con grupos de personas y que hay un seguimiento muy importante que están llevando adelante? Digo, porque cuando hablamos de esto hablamos claramente de delincuentes que se organizaron en banda y que trataron de perjudicar al vecino común, al comerciante. Da la impresión que no fue una cuestión muy anárquica ni espontánea, vamos a decir, que cuando vemos esto, puede haber habido algún lumpenaje marginal en algún caso que aprovechó la ocasión, etc. Eso es cierto, pasa, lo dijo Belivoni recién. Ahora, ¿es cierto que da la sensación de esto, ir con vehículos y con determinadas herramientas, como que estaba mínimamente organizado, Diego, o no? Es lo que vos notaste. Bueno, sí, no, yo no vi vehículos así, es organizado, yo no lo vi para nada. Lo que sí venían con carros, carritos, y bueno, ya te digo, con masa, cortajero, eso sí lo vi. ¿Digo? No, y sí, muy bien organizado. ¿Había alguien que mandaba? Ya se veía. ¿Había un líder? ¿Había un líder, un referente, alguien que los guiaba? No, 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 de eso no vi nada. Nada. ¿Mujeres con chicos? Eran, sí, 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 de todos los valores, de todas las edades, tirando piedra, mujeres tirando piedra. ¿Qué decían? No, nada, yo estaba, la verdad que sentí mucho miedo, fue una sensación horrible, y bueno, nada. ¿Realizaron que estaba sucediendo esto? ¿Cómo hiciste para prepararte? Sí, yo estaba en casa, y bueno, yo tengo el local, y cuando escuché, me mandaron un mensaje, un amigo, me dijo, se están organizando por WhatsApp, eso sí, era real, eso, de hecho, bueno, fue así, dijeron. ¿Cuánto tiempo antes se avisaron? Eso sí, y a mí, una hora antes. O sea, que una hora antes, una hora antes, ya se sabía que se estaba organizando por WhatsApp, un saqueo, digamos, como para que haya una respuesta también, ¿no?, de parte de las autoridades. Y yo pensaba que era un poco de, 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 de generar, viste que está la duda de que generaba miedo, yo tenía esa duda y empezaste a recorrer. La intención era esa. Y cuando empecé a recorrer, claro, cuando yo empecé a recorrer la zona con el auto, yo ya había cerrado todo mi negocio, yo tengo cuatro locales. A uno de los locales le tuve que meter, tuve que llamar un camión y meterle en la entrada dos metros de arena. ¿Se entiende? O sea, para los que no entienden, una montaña de arena en la puerta le tiré, en uno de mis locales. Para vos alimentos no vendés. Qué locura. No, no, no. No, ferretería. Digamos, te iban a robar. Los cuatro locales son de ferretería, Diego, los que vos tenés. De este supermercado que estamos nosotros ahora se robaron hasta el medidor de gas. ¿Cómo? El medidor de gas. Sí, el medidor de gas. Miren. No. Obvio. Es decir, no solo la mercadería, sino que también se llevaron medidores de gas, medidores de luz. Bueno, en este caso el de Diego era una ferretería. No les importa nada. Igual medidores se roban todos los días, como se roban hasta porteros eléctricos, manija, absolutamente todo. Está bien, entonces. Llevaron el medidor. La dueña de la librería, una mujer, una librería chiquita, prácticamente un kiosquito. La empezaron a barretear, la pobre señora salió, la empujaron, la forcijearon. Que ahí fue cuando los vecinos de arriba, desde los techos, empezaron a tirar tiros al aire. Porque no les importa nada, chicos. Desde los techos tiraban tiros al aire. No. No les importará ya partiendo. Los vecinos para... Claro, los vecinos. Pero fíjate, Diego, a ver lo que... A ver, los vecinos armados, obviamente, tirando disparos al aire para... Por eso te digo, la gente decide salir a la hogar y lo que decís, salir a chorear. Es que si no nos cuidamos nosotros, estábamos muy solos. ¿Y la policía tardó entre 15 y 20 minutos? Sí, tardó entre 15 y 20 minutos. Que chicos, estando con 50 personas a metros, queriéndote abrir esos 15, 20 minutos... Es una eternidad. Fueron, no sé, 3, 4 horas. ¿Qué pasa si te abren el local y te lo roban todos? No, chicos, me arruinan. El local hay que cerrar. ¿Cómo haces? ¿Tenés seguro de algún tipo? No, no tengo seguro. No, no, no. Yo arranqué desde muy abajo, con un puesto de feria. Hoy tengo 4 locales. Y si me entraban en este, que ayer estaba, que era el más grande. Y, chicos, yo termino en la lona. ¿Ve la diferencia? Arrancó en una feria, chicos, como muchos. Y pudo tener 3 locales. Digo porque en el mensaje de desánimo que dan siempre muchos, hay que decir que se puede arrancar de abajo y tener locales laburando. No saliendo a chorear, como hicieron anoche. Te cuento que... No, no, acá tenemos un ejemplo. Perdón, escuchemos al ejemplo. Lo felicitamos al ejemplo. Y así puede hacer mucha gente más. Tampoco hagas, a ver, una historia de la meritocracia, que sabemos que no funciona cuando partís de menos 10. No, no. ¿Qué meritocracia tiene este chico? No nació en el cuna de oro. Chicos, es un pibe humilde que se hizo abajo. Meritocracia es de recoleta. Querés generalizar el ejemplo y la verdad que cuando partís de menos 10 no es tan sencillo. Porque si no, la otra parte de la persona que nos está mirando en la casa dice, pero si yo me esfuerzo todos los días y me levanto a las 5 de la mañana y vuelto yo a fin de mes. ¿Y cuál sería el consejo, Tamara, que salga a robar con un bebé en brazos? No es el consejo eso. ¿Cuál es el consejo, Tami? Que ahora el 22 de octubre piense en un voto que se ha hecho. A ver, a ver, a ver. Diego, a ver, Tamara. Esta gente, este que se dedica a hacer esto, no son gente de hambre, no son gente que necesitan. Claro que no. Son las peores. Si los agarran, tienen antecedentes del primero al último. Tienen antecedentes penales, la mayoría, es cierto. No son vagos, son vagos y chorros. Son las zonas que trabajan. Diego, no hay mucha vuelta que darle. Tal cual, sí. Ahí estamos viendo botellas tiradas de cerveza que dejaron ahí cortadas. Son todas botellas. Es lo que yo decía al principio de la nota, acá no hay un paquete de fideos abiertos. No hay alimentos ahí. Y tampoco un paquete de arroz. No, viene el remamado y chorrea, mirá todo lo que está ahí, chicos. Por eso no entiendo el discurso de Leo, porque no se aplica al caso concreto. Sí que se entiende, es muy simple. No se aplica. Patria que trabaja como este muchacho que nació, perdón, dejame terminar. Patria que trabaja como este muchacho que nació bien de abajo, como nosotros en Herli, que sabemos quiénes laburaban y quiénes choreaban, y la patria que decía chorear. No hay un plan B. Digo, o salís a laburar, mal, bien, mal o poco, y la pelea desde adentro, o salís a ti. Podés tener más o menos suerte, también es cierto. Estamos hablando de robos organizados, robos direccionados, robos que pretenden... No, espera, 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 espera. No, espera, 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 Tamara. No confundamos a la gente. Tamara, escuchá, escuchá, Tamara, espera, espera. Mirá, mirá esto. Esperá, espera, ¿por qué no estamos en Suiza? No jodan, no dejen de echar los quinotos. Poné la imagen de Muchi recién. Sí, mirá. De Muchi, perdón, de Camila Barral. No sé quién es el camarógrafo. Nos acaba de dar el contexto de dónde se encuentra Diego. No está en Suiza, Diego, chico. Mirá, antes de que se te vaya, mirá, ahí hay uno. Mirá, un pibe con un carro, de un lado, del otro lado, otro pibe con un carro. El colectivero. Vamos, dejémonos de hincharle, estamos haciendo... Es el contexto de Argentina, o sea, si vos en realidad salís con una cámara a caminar, es todo Argentina así, no hace falta irse hasta ahí, es todo así. No, no, no. Venimos a la calle en pleno recolecta. No todo es así. En la ciudad más rica del país, la gente duerme en la calle. Mirá, 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 mirá. Ahí tienes otro laburando. Mirá, Tamara, Tamara, aprende a escuchar. Por favor, te pido, porque si no, no puede hablar nadie. No, pero sí, el tema es que quieren direccionar lo que digo. No, no queremos direccionar. Opinamos distinto. No podés pretender que los demás opinen como vos, porque vos hablás más fuerte y tapás a los demás. No te es así, Tami. No creo eso, pero lo que sí es que no utilicen mis palabras para llevarla a un determinado lugar. No se trata de pobreza esto, justamente. Estamos hablando de robo organizado. Está bien, ahí sí. Acá, en esto coincidimos todos. Estamos hablando de un grupo de delincuentes que salió a robar. Lo que uno dice es, no tiene que llegar uno a cometer un ilícito porque esté en una situación precaria o porque esté en una situación de necesidad. Pero lo que quiero explicar acá es que tenemos un claro ejemplo de un chico de movilidad social ascendente, chicos, que arrancó una feria y se tuvo tres locales, que la solución no es quedarte en tu casa con un plan o saliendo a chorear. Este es el claro ejemplo que si te más ves el trance podés evolucionar. Escucha, Diego, acaba de decir Diego, acaba de decir Diego, nunca tuve un plan. A ver, Diego, acabás de decir eso, escuché bien. Sí, sí, tal cual. Yo nunca tuve un plan. Yo fui carnicero toda la vida, trabajé en empresas y un día dije, bueno, me largo. Y me largué en la feria sin saber nada. Diego, ¿cuántas horas trabajás por día? ¿Cuántos días a la semana? No, todo el día, 24-7. No, mi local abre a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, no cierra. ¿Y cómo es llevar una pyme adelante en la Argentina? Es muy difícil, sobre todo la inseguridad. ¿Tenés empleados, Diego? Es muy difícil, tengo empleados. Volviendo al tema de la cultura, chicos, yo tengo cuatro locales y lo que cuesta que la gente quiera venir a trabajar. No, los chicos no quieren trabajar. ¿Te cuesta encontrar empleados idóneos? Sí, sí. ¿Pero por qué? No, no, no quieren trabajar. ¿Porque les pagás poco o porque no quieren laburar? No, no quieren trabajar. Yo no, no, mi señora, en este caso, publican las redes sociales, gente para trabajar, presentarse a tal hora. ¿Y de qué se trata? ¿Y puedo ir mañana? ¿Y puedo ir pasado? Chicos, esto es literal. Yo me acuerdo que... Yo ni de qué se trata. Yo en mi época ya, el otro día, ya estaba ahí en la entrevista. ¿Se entiende a lo que quiero decir? No, no hay cultura. Dan vuelta y no van a laburar. Y no van. Yo no sé. No, no, no. Yo tenía un corralón. Yo te pregunto cuánto pagás, ¿sabes por qué? Porque también está, no sé si es mito o no, y yo creo que es parte y parte, también algunos dicen, bueno, si cobro tanto X por asistencia del Estado y el empleador me ofrece casi lo mismo, apenas un poco más, me quedo en mi casa. Entonces también un poco el problema está ahí. Por eso te preguntaba también lo que vos ofrecés. No, yo lo que ofrezco es un trabajo estable. Y mucho más que un plan social seguro. Seguro, seguro, seguro. Y en blanco, ¿no? ¿Registrado sería? No, en blanco no. Yo arranqué hace poquito y no se puede. Acá mucho impuesto. Esto también de los impuestos. Bueno, porque lo que decía Gustavo, del programa social, si fue un empleo registrado, tenemos esto que el ministro Massa habla tanto, que es el puente al empleo, ¿no? Pasa de un programa social a un empleo registrado y lo conserva el programa social. Pero bueno. Bueno, pero fijate que vos acá, además de que tengan el plan, él les está ofreciendo que laburen en negro para no perder el plan, porque no lo perderían así, tampoco van a laburar. Ni siquiera. Si fueran blanco, tampoco van a laburar, chicos. Sí, no, no. Es una realidad compleja. La verdad que es muy complejo. No pueden, la verdad no podrían hacer las cosas. No, yo los domingos no puedo, te dicen. No darían los horarios. Los domingos no podemos laburar, te dicen. No, los domingos no pueden. No, yo tengo horarios rotativos, turno mañana, turno tarde, los chicos. No es que, o sea, mi local abre temprano, pero yo tengo doble turno. No, ¿cómo va a laburar un domingo? No es que están todos los días trabajando. ¿Cómo va a hacer un feriado con nosotros? No. No, no lo ocurre. Es una locura. ¿Cómo va a laburar un domingo a la mañana a alguien? Qué va. Chicos, es literal, es triste. Es triste. Diego, necesitamos hacer una pequeña tanda de tan solo un minuto. Cami también lo mismo. Lo único que te pido es que nos aguardes a la vuelta. Nuevamente estamos con ustedes. Nosotros desde acá, tiempo real. Una pequeña tanda, un cortecito, un minuto.